Significado, características, origen y mucho más del nombre Leilani. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Si es primera vez que nos están viendo, les invito a suscribirse, darle like al video, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, visitarnos en nuestro sitio web significadosdenombres.online para así saber más de los mismos. Sin más que decir, comencemos. Significado del nombre Leilani. Leilani es un nombre originario de Hawái, traducido como flor celestial o flor de la cielo. El nombre está compuesto por dos partes. Lei, que significa flor, y Lani, que significa cielo. Paraíso o altura. Es un nombre de origen hawaiano, de género femenino, que se ha vuelto popular en los últimos años. Algunas personas famosas tienen este nombre incluyente a la actriz Leilani Sherey o la cantante Leilani Wolfgram y la actriz Leilani Jones. Otras características del nombre incluyen. Es un nombre que se usa en países de habla inglesa, es muy usado en Estados Unidos, es un nombre que evoca belleza y alegría, es un nombre que representa la luz y la paz. Personalidad y características del nombre Leilani. Leilani es una persona muy tranquila, introvertida y amigable. Le gusta pasar el tiempo en soledad y reflexionar sobre sus pensamientos y sentimientos. Sin embargo, es muy abierta y amigable con las personas que conoce. Le gusta escuchar y aprender de los demás. Leilani es una persona muy leal, responsable y confiable. Siempre dispuesta a ayudar a los demás. Se toma en serio sus responsabilidades y es muy entusiasmante en todo lo que hace. Leilani es una persona creativa con un gran sentido del humor. También es sensible y empática con los sentimientos y necesidades de los demás. Además, es una persona alegre y cariñosa con ellos, a quienes quiere. Leilani también es una persona muy trabajadora y disciplinada. Siempre dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus metas. Se toma muy en serio su trabajo y siempre está dispuesta a aprender. Leilani es una persona muy organizada, con un gran sentido y responsabilidad. Siempre está preparada para hacer frente a cualquier situación. Las cualidades principales de Leilani incluyen tranquilidad, introversión, amabilidad, lealtad, responsabilidad, creatividad, sentido del humor, sensibilidad, empatía, alegría, cariño, trabajadora, disciplinada, organizada y sentido de la responsabilidad. Significado de Leilani según la Biblia. Leilani es un nombre de origen hebreo que significa cielo o cielo de Dios. Se cree que este nombre fue usado en los antiguos israelistas como una forma de expresar rebelencia hacia Dios. En la Biblia se encuentra varias partes en el Antiguo Testamento como el nombre para personas que servían a Dios. Por ejemplo, en el libro de Reyes, un profeta llamado Leilani fue enviado a advertir al rey Aqab que una catástrofe en la ciudad de Samaria, el nombre, también ha sido usado como una forma de expresar el amor y la devoción hacia Dios. Significado de Leilani en hebreo, griego o latín. Leilani es un nombre de origen hebreo que significa cielo o cielo. En el nombre también se encuentra en el idioma griego, en el cual significa jardín de luz. En latín, Leilani se traduce a perla. Apodos para Leilani. Los apodos para el nombre Leilani son variados y divertidos. Estos apodos generalmente se derivan del nombre completo. Su significado o uso son como abreviaciones del nombre. Algunos apodos lindos y conmovedores para el nombre Leilani son Nombres que combinan con Leilani. Eso fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!